Buenas noches con todos, mi nombre es Aini Fernández Enrique, en este tiempo soy la directora de la Escuela de Profesionamiento del Médico Leyes Médico Lógicos, y esta noche quiero compartir con ustedes lo que es diabetes, enfermedad periodontal, un vínculo silencioso que amenaza la salud. Empezamos, Piero. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya, perfecto. Me avisa si se escucha o no. Bueno, primero buenas noches con todos los que están presentes, y yo quería preguntarles si sabían un poco acerca de la diabetes, ¿no? Si pueden también escribir en el chat o abrir el micro, pero, o qué aproximación tenían acerca de la diabetes y de la enfermedad periodontal. Si alguien tiene algún comentario, que si es que no. Bueno, al parecer, ¿no? Entonces yo quería comentarles que actualmente hay un 50% de casos de diabetes que no son diagnosticados, o sea, pacientes que vienen a la consulta y al momento de preguntarles en los antecedentes sistémicos, le preguntan si sufre alguna enfermedad y sobre todo puntualizando si sufren de diabetes y muchos de ellos dicen que no, que no sufren, ¿no? Teniendo algunos indicios de que podría sufrir de al menos una prediabetes, ¿no? O se le pregunta cuándo ha sido la última vez que se ha tomado un hemograma glicosilado o un examen de azúcar en sangre. Muchos de ellos, este, no, no, no están conscientes de ello, ¿no? Otra estadística impresionante es que siete de diez personas que son casadas pueden sufrir de diabetes. Así como también las personas que están solteras, tres personas de diez personas podrían sufrir de diabetes. Esos son hallazgos que han sido publicados en artículos de este año, ¿no? Por un doctor que se llama Fak Hamad y también el doctor Daniel Beck, que el año pasado publicó en su artículo la relación de lo que es diabetes y periodontitis, menciona, ¿no? Que uno de diez personas, o sea, si aquí estamos conectados, dieciséis personas, probablemente más de uno de los que esté conectado aquí sufra de diabetes o prediabetes. Entonces, son cifras alarmantes. En cuanto a la periodontitis, la periodontitis no diagnosticada, el porcentaje es mayor, ¿no? Tenemos un setenta por ciento de personas que no han sido diagnosticadas de periodontitis. Estos son hallazgos que también los ha hecho el doctor Daniel Beck, pero también en el dos mil doce ya se puntualizaba con el doctor Zoriger, que decía que la periodontitis no es muy diagnosticada. No es una patología que está muy cercana al paciente y también al odontólogo. Y en cuestión de estadística, si lo queremos llevar a cuánto es el porcentaje de pacientes que son casados, que podrían sufrir de periodontitis, es aproximadamente ocho personas de diez personas. O sea, es una cifra bastante alta. Y de las personas que son solteras, podría decirse que cinco de diez personas sufren de diabetes, perdón, de periodontitis, ¿no? Lo que también es una cifra alarmante, ¿no? En cuestión general, ¿por qué es que se toma o por qué es que el doctor toma estas consideraciones de solteros y casados? Porque además de ser soltero y casado, también existen algunas otras implicancias como es, por ejemplo, el estrés. El estrés y el confort o las prioridades que ya tiene una persona cuando está casada, a diferencia de una persona que está soltera, ¿no? Es por eso que también esto está correlacionado a la periodontitis, la diabetes, el estrés, también los malos hábitos alimenticios, la obesidad, todo ello va caminando junto, ¿no? Y eso lo precisaba el doctor de la diabetes. Entonces yo quería contarles un poco acerca de la diabetes. Yo hice esta imagen muy particular para que se entienda y voy a pedirles que se imaginen que el cuerpo es como una gran ciudad que está llena de habitantes, ¿no? Y estos habitantes necesitan la energía, ¿no? La energía del sol para poder funcionar, pero esta energía viene en forma de glucosa. Y la glucosa en este caso va a ser el alimento para cada habitante. Sin embargo, estos no pueden conseguir el alimento por sí solos, por eso tienen que necesitar un mensajero. Y el mensajero se llama la insulina. Este mensajero va a ser el encargado de llevar la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia cada una de las células, ¿no? Desde mucho tiempo ya ya se ha precisado que el práncreas es la oficina central del mensajero. Entonces va lo que va a hacer es enviar la suficiente cantidad de insulina hacia las células para que permita que la glucosa entre a la célula y todos ellos se encuentren felices en la ciudad. Pero en algún momento, ¿qué pasa? Que las células empiezan a cerrar las puertas, ¿no? Las células empiezan a cerrar las puertas y la insulina intenta generar, entregar la glucosa, pero ya no responde como antes. Estas puertas están cerradas y la glucosa empieza a acumularse en las calles de la ciudad y esto se pone en el torrente sanguíneo. Lo que hace que haya una mayor producción de insulina para que las puertas traten de abrirse, pero esta estrategia no funciona, ¿no? Y la oficina central no puede seguir enviando a estos mensajeros. La glucosa sigue acumulándose en las calles y a medida que esto pasa, las calles empiezan a dañarse. Y los habitantes no van a recibir la energía que necesitan. Y empiezan a sufrir consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Que los puentes, que son los vasos sanguíneos, que son los que conectan las distintas partes de la ciudad, se desgastan, ¿no? Los sistemas de transportes, que en este caso son los nervios, que llevan la información por toda la ciudad, también comienzan a fallar. Y en este caso, el sistema, lo que son los riñones, los ojos, todo empieza a dañarse, ¿no? Que venía a ser como, si lo llevamos como a gentrificar, como el sistema de agua de toda la ciudad y la energía. Entonces, de esto se trata lo que es la diabetes, ¿no? Principalmente hay una afectación de la insulina. Ahora, puntualmente voy a hablar de lo que es diabetes mellitus tipo 2, que en varios de los artículos, como pueden mencionar, aquí he citado cuatro, que son desde el 2017. Se menciona que la diabetes tipo 2 no solamente va a causar una neuropatía, una inofropatía, una retinopatía, sino que también algo que nos incluye a nosotros es que afecta el metabolismo óseo. ¿Por qué? Porque hace que se aumente la porosidad cortical y debilita a la estructura ósea, ¿no? Lo que refieren a algunos estudios es que esta fragilidad ósea se puede convertir en una complicación clave para lo que es diabetes mellitus en el futuro. Especialmente para nosotros o para las personas que hacen los procesos de regeneración o que trabajan en hueso, ¿no? En colocación de implantes o alguna otra fracturas, cualquiera de esas necesidades. Ahora, hay también algunos artículos, estos que están aquí mencionados, que dicen que como ha empezado a controlarse mucho el aumento de glucosa en sangre, también hay muchas hospitalizaciones que son frecuentes por la baja de azúcar, pero esto ocurre en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y esto también podría ser que haya un riesgo de fracturas debido a las caídas. Entonces, también no solamente necesitamos que haya un control adecuado del azúcar en sangre, sino que si es que tenemos un alto nivel de azúcar en sangre, también podría causarnos un riesgo de fractura. Y en algunos exámenes se han precisado que niveles de hemoglobina glicosilada menores de 7 podrían causar este riesgo de fracturas. Y algunos hallazgos subrayan la necesidad de optimizar el manejo de la diabetes mellitus, específicamente la tipo 2, y de investigar el impacto en los tratamientos en la salud ósea. También es importante precisar, no sé si lo he mencionado aquí, pero que cuando se trabaja en una interrelación con el endocrinólogo, como ya sabemos que hay un problema con el metabolismo óseo, entonces el consumo de metformina ayuda a regular este metabolismo óseo, pero debe de ser consensuado con el endocrinólogo. Aquí está, la metformina lo que va a hacer es activar y es como la primera opción global que reduce la gluposa en sangre, pero también lo que va a hacer es inhibir la diferenciación de los osteoclastos, lo que va a hacer que se beneficie el metabolismo óseo. Y ahora vamos a hablar de lo que es la enfermedad periodontal, también tengo una narración bien interesante, bueno la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica, inflamatoria, de origen disbiótico, o sea que causa el origen de la enfermedad periodontal. Entonces yo quiero que imaginen que hay una boca próspera, bien organizada, donde los ejes van a ser los dientes y que se mantienen firmemente en su lugar gracias a la robusta muralla que tienen, que son las encías, el hueso, el ligamento periodontal. Y en esta ciudad vive en armonía, protegido por estos pequeños habitantes que son amigables, que son bacterias beneficiosas que residen en la boca, pero estas bacterias van a convivir pacíficamente en el cuerpo, manteniendo el equilibrio. Pero después con el tiempo se inicia un conflicto, ¿no? Y debido a la acumulación de los residuos alimenticios en la muralla, estas bacterias empiezan a colonizar y no son tan inocentes como al parecen, se organizan y forman una biopelícula pegajosa en la superficie de los dientes y la encía y es ahí que inicia el problema. Entonces la fortaleza protectora que teníamos inicialmente para las bacterias empiezan a prosperar y se multiplican. Y a medida que estas bacterias se van a fortalecer, liberan toxinas, sustancias químicas que van a hacer que se irriten y se debiliten las defensas de esta muralla. Entonces estas sustancias no sólo van a afectar a los tejidos, al diente, a la encía, al ligamento periodontal, sino que también van a enviar señales de alarma al cuerpo y al sistema inmunitario para detectar la amenaza. Y es así que el cuerpo empieza a enviar a algunos defensores, que son los neutrófilos, los macrófagos, que van a empezar a luchar con estos invasores. Entonces esta batalla se va a intensificar y las bacterias y el sistema inmunitario empieza a controlar esto. Se movilizan, pero como estas bacterias están ya muy atrincheradas dentro de la película, dificulta su eliminación. Y a medida que las defensas del cuerpo luchan, el conflicto se identifica y en este conflicto se empiezan a dañar los propios tejidos de la ciudad. El sistema inmunitario, que está diseñado para proteger, a veces puede causar más daño. Y en su intento de eliminar a estos invasores, va a empezar a liberar citocinas proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y prostaglandinas, que lo que van a hacer es aumentar la inflamación de los tejidos que rodean al diente, haciendo que se enrojezcan, se hinchan y empiecen a sangrar. Los refuerzos de estas bacterias van a producir factores virulentos, liberando estos factores que ayudan a debilitar aún mucho más las defensas y, por ejemplo, algunas bacterias como porfinomonas gingivales, treponema dentícola o artinomisis M. comitans, son especialmente peligrosas y van a empezar a discurrir algunas proteasas o unas enzimas que van a destruir directamente los tejidos de soporte del diente. En este caso, estas endotoxinas van a producir una reacción mucho más inflamatoria y esto va a hacer que se haya una destrucción de todos los tejidos que rodean al diente. Estas, luego a medida que esta batalla pues sigue avanzando, llegan los osteoclastos y los osteoclastos empiezan a, se encargan de remodelar y de destruir el hueso que se ha dañado y que han sido activadas por la, por la inflamación que se ha producido. Y entonces, lo que nosotros vamos a ver es que se empieza a reabsorber el hueso y el ligamento periodontal. Se empieza también a degradar y esto hace que los firmes, que los dientes que estaban firmemente fijados al hueso empiecen a soltarse y empiezan a crearse bolsas, bolsas periodontales y esto hace que se genere el círculo disbiótico. Este círculo disbiótico que hace que el equilibrio de, que se pierda el equilibrio de las bacterias buenas y las malas de la boca, haciendo que haya un caos, un caos en todo lo que es la cavidad oral. Ahora, también no solamente depende de la biopelícula, ¿no? Sino que también el cuerpo influye en lo que son los mecanismos de la cavidad oral. Especialmente lo que es el tabaco, porque el tabaco lo que va a hacer es disminuir el, disminuir el aporte sanguíneo o que va a haber en los tejidos, esclerosando los vasos sanguíneos. La diabetes mellitus también, porque genera procesos inflamatorios mayores, tiene un mecanismo de acción muy similar a la periodontitis, entonces por eso es que en la actualidad hay muchos artículos que ligan lo que es la periodontitis y la diabetes casi en una situación muy particular. La presencia de la placa bacteriana también puede afectarnos en lo que es la enfermedad periodontal si hay una enfermedad renal crónica, una enfermedad coronaria, la obesidad, porque aumenta los lípidos que van a hacer también que no haya una respuesta de la insulina apropiada. Entonces, esta relación entre la periodontitis y la diabetes mellitus tipo 2 normalmente se presenta en un porcentaje de 62%. Eso quiere decir que 6 de 10 personas, si tenemos 6 personas que tienen, 10 personas que tienen enfermedad periodontal, al menos 6 de ellas tendrán diabetes mellitus. Esto ha sido ya estudiado por el doctor Daniel, por el doctor Asisul, pero hay muchísimas más investigaciones que que relacionan lo que es la enfermedad periodontal y la diabetes mellitus. Y principalmente la relación es por la resistencia a la insulina, la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune y el metabolismo óseo. Entonces, como para redondear los conceptos que ya hemos ido mencionando, la diabetes va a ser una condición metabólica y la enfermedad periodontal también será una condición inflamatoria, donde la diabetes lo que va a producirnos es un control glucémico deficiente, causándonos muchas veces hiperglicemia, que eso es lo que causa una mayor susceptibilidad a la enfermedad periodontal. Y la enfermedad periodontal principalmente lo que causa es esta disbiosis del biofilsofingival, que hace que la respuesta inmune y todo lo que les he venido narrando en los slides pasados ocurre, haciendo que haya una predisposición también de generar un proceso inflamatorio mayor. Entonces, cuando tenemos nosotros enfermedad periodontal, también podríamos causar que en un paciente diabético se aumente la resistencia a la insulina. Eso quiere decir que si un paciente tiene diabetes, pero también tiene enfermedad periodontal que no ha sido diagnosticada y no está siendo tratada, sus niveles de azúcar en sangre serán altos también. Otra condición es que si tenemos un paciente que tiene enfermedad periodontal, pero también tiene diabetes, hará que la enfermedad periodontal aumente en los procesos inflamatorios o cualquier proceso inflamatorio del cuerpo. Lo mismo con la interleucina 6, aumenta la respuesta inflamatoria, disminuye el aporte vascular en todo lo que son los tejidos que nos implican en nosotros, altera el metabolismo óseo, como ya les había mencionado, y disminuye la respuesta inmune. También esto es un tema bien importante, que cuando tenemos enfermedad periodontal se han encontrado cierta relación con una disipidemia, o sea, con unos valores de los lípidos inadecuados, que también está muy relacionado con lo que es diabetes. Entonces, finalmente, ahora que hemos entendido que es diabetes en formidad periodontal, como es un mecanismo de acción, ¿qué hago frente a un paciente que yo sospecho? ¿No? Entonces, aquí tenemos este cuadro que es muy interesante, donde apenas nosotros tenemos un paciente, podríamos revisar si hay un sangrado, simplemente conversar con el paciente, y el paciente podría decirnos que tiene un sangrado al cepillarse, lo que podríamos nosotros ir codificándolo como código 0, 1 o 3, depende del porcentaje de sangrado que tenga, lo que nos va a decir si tiene una salud gingival, o podría tener tal vez una gingivitis localizada, o una gingivitis generalizada. Pero, ya si nosotros vemos algunos signos de recesión mentaria, y vemos alguna radiografía, y vemos que ya hay una pequeña pérdida ósea, para eso ya tendremos que empezar a sondear, y vemos que si no hay bolsas periodontales, es decir, que la profundidad del sondaje no es mayor de 4 milímetros, entonces podríamos codificarlo en un código 3. Pero si nosotros ya vemos que hay bolsas periodontales, o profundidad del sondaje mayor de 4 milímetros, entonces automáticamente deberíamos pedir una radiografía para poder empezar a codificarlo como código 4. Una vez que tenemos el análisis radiográfico, lo que hay que hacer es un análisis periodontal completo, es el periodontograma, que nosotros lo conocemos, y empezaremos a hacer el diagnóstico de la periodontitis por estadio y por grado, y empezar a hacerle también los, identificar los factores de riesgo de la enfermedad periodontal. Entonces, aquí lo que les he narrado, aquí un poquito más organizado para los que lo quieran hacerlo de esta forma, bueno, la historia, el examen, la evaluación, los factores de riesgo, el rayos X, y ahora yo creo que es muy importante, después de que ya tenemos el diagnóstico de periodontitis en el estadio y en el grado, mandar a hacerle un análisis de glicemia, para ver si tal vez el paciente también podría tener una alteración en los valores de la glucosa. Luego, no se notan las imágenes que puse, pero luego nosotros que ya lo que les había mencionado, que es lo que tenemos que evaluar, básicamente sangrado al sondaje, la profundidad del sondaje, la pérdida de inserción clínica, hay que ver radiográficamente cuánto se ha perdido, un tercio, dos tercios, si hay una furcación, podríamos nosotros diagnosticar cuál es el tipo de furcación, si hay una recesión, cuál es la recesión en milímetros, y si la pieza también presenta movilidad. Aquí una imagen del periodontograma, ¿no? Cómo es que nosotros debemos de llenarlo, existen en la actualidad periodontogramas online, que también puede ser compartido con los pacientes, y algunas otras herramientas que nos ayudan a poder hacer un diagnóstico más preciso, y tal vez ya tener los valores, el diagnóstico o el promedio de la oportunidad del sondaje, o algunos valores que nos ayuden a poder hacer el diagnóstico con mayor premura. Luego también, en el caso del estadio del grado, este es un cuadro muy interesante, donde el doctor Robert Levino y sus colaboradores lo que ha publicado un artículo que se llama la regeneración periodontal, y sobre todo la colocación de un cuestionario para hacer el riesgo, de un cuestionario para hacer el riesgo de, del tratamiento de regeneración periodontal, sobre todo en los defectos intraóseos. Entonces, este es muy interesante porque nos ayuda a evaluar bastantes aspectos que en adelante lo tengo un poco más grande para poder explicárselos mejor. Ahora quiero un poquito explicar lo que es, cómo es que se hace el diagnóstico de enfermedad periodontal con la nueva clasificación de enfermedad periodontal que ha sido publicado en el consenso en el 2016, donde se ha establecido a la enfermedad periodontal por estadio y grado. ¿Por qué por estadio y grado? Podemos nosotros clasificar a la enfermedad periodontal en cuatro estadios, estadio 1, 2, 3, 4, donde la diferenciación va a ser el nivel de inserción clínica, donde vamos a ver que ha habido una pérdida de esta inserción clínica en el estadio 1 de 1 a 2 milímetros, en el 2 de 3 a 4, y en el estadio 3 y en el estadio 4, pues mayor a 5 milímetros, también vamos a ver la pérdida ósea radiográfica, en el estadio 1 hay menos del 15%, en el estadio 2 va a ser del 15 al 30, y en el estadio 3 y 4 va a extenderse más allá de la mitad del tercio de la raíz. Y esto también es importante que para el estadio 1 y el estadio 2 está, no debe haber una pérdida de dientes por la periodontitis, en el estadio 3 debe haber una pérdida de dientes si estuviera menor de 4 piezas, y en el estadio 4 mayor de 5 piezas. En cuanto a la profundidad del sondaje, en el estadio 1 es menor, perdón, si menor o igual de 4 milímetros, y normalmente la pérdida ósea radiográfica que vamos a ver es mayormente horizontal, en el estadio 2 es menor de 5 milímetros, y también la pérdida ósea es horizontal. En cambio, en el estadio 3 ya hay una profundidad del sondaje mayor de 6 milímetros, pero también vemos algunas pérdidas de óseas mayores de 3 milímetros, y también podemos ver que hay algún, hay alguna presencia de furcaciones en algunas piezas. Y en el estadio 4, lo que nosotros vemos es que hay una pérdida de la oclusión, o hay un colapso de la mordida, donde va a necesitar una rehabilitación oral integral, porque ya hay pérdida de defectos grandes. Luego, con el estadio, lo que nosotros vamos a ver es la severidad de la enfermedad, y en qué tiempo se ha ido presentado, y más o menos determinamos la complejidad del tratamiento. Ahora vamos a explicar un poco lo que es el grado, y el grado lo que nos va a dar es la información de las características biológicas de la enfermedad, cuál es la velocidad de progresión, y si tenemos algunos riesgos asociados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grado A, no va a haber ninguna pérdida durante 5 años, y el porcentaje de pérdida de hueso va a ser menos de 0.25 por año. Si nosotros tenemos el grado B, va a haber una pérdida que puede ser menor de 2 milímetros durante los 5 años siguientes, y porcentualmente cada año puede ir perdiéndose de 0.25 a 1 milímetro. Y en el grado C, vamos a tener una pérdida de hueso en los 5 años posteriores mayor 2 milímetros, y porcentualmente al año va a ser más de 1 milímetro. Ahora también hay que evaluar el fenotipo, ¿no? Lo que se va a ver en el grado A es que tenemos depósitos de placa mayores, pero que no vemos una destrucción de hueso sustancial. En cambio, en el grado B tenemos una destrucción ya considerable con algunos depósitos de placa. Y en el grado C vemos que la destrucción va a exceder ya lo que nosotros estamos pensando que fuera relacionado al biofilm, pero también va a ver que la progresión de esta enfermedad va a ser mucho más. Y también lo tenemos que hacer asociar con algunos modificadores de los grados. ¿Cuáles son estos modificadores de los grados? Pues son los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Pues tenemos el fumar, la diabetes. Si está considerado como en el grado A, normalmente no debería fumar y debería tener valores de glicemia normales o no tener diabetes. En cambio, en el grado B tiene una hemoglobina menor de 7% y tienen diabetes. Y en el grado C lo que va a pasar es que el paciente puede consumir más de cigarros al día y su nivel de hemoglobina glucosilada es mayor del 7% y también son pacientes con diabetes. Aquí el cuadro de lo que les decía de que se hace un cuestionario para ver el riesgo de la regeneración en los defectos intraoseos, sobre todo en lo que son bolsas pigmentales. Vamos a empezar a ver. Lo primero que tenemos que evaluar son los factores que son relacionados al paciente. Este es un cuadro que ha sido publicado por el doctor Robert Lovine en el 2023 y lo que evalúa es en el estado médico, para nosotros considerarlo como bajo riesgo, es que un paciente tiene que estar saludable, que no tiene que tener ningún evento desfavorable en lo que es la cicatrización. Y para que tenga un compromiso o un factor de riesgo alto y considerarlo en rojo, tiene que tener compromisos en la cicatrización. Evaluamos también los hábitos de fumar. Para tener un riesgo bajo no tiene que fumar y para tener un riesgo alto tiene que fumar más de 10 cigarros. En cuanto al control de la placa, lo que vemos es que hay en el análisis menor del 15% y para que sea mayor o un riesgo alto mayor del 25%. También se evalúa el compliance, o sea, el cómo es que con el paciente hemos acordado o cuánto es que el paciente ha entendido lo que se va a hacer para hacer la terapia periodontal de soporte. Entonces, si el paciente ha entendido todo lo que se va a hacer y está de acuerdo con todo lo que va a hacer y va a colaborar, entonces será considerado como un riesgo bajo, mientras que si no tenemos un acuerdo con el paciente, será considerado como un riesgo alto. Y también aquí está considerado las expectativas del paciente, ¿no? Vemos que el paciente tiene expectaciones realísticas, será considerado como bajo riesgo y alto cuando tiene expectaciones irrealísticas, ¿no? Que pretende recuperar, tal vez algunos pretendan recuperar el 100% cuando ya no es posible. Luego tenemos factores que son relacionados a los dientes y ahí lo que vamos a evaluar es el sitio específico basado en el en lo que es la en el puntaje del del sondaje, ¿no? Cuántos que tenemos. Luego para ser bajo tiene que ser de 1 a 4 y para ser alto de 8 a 11. Luego tenemos que ver si tenemos trauma de opusión o tenemos cómo vamos a manejar la movilidad. Si es controlable, entonces lo consideraremos como bajo riesgo y si es incontrolable, pues riesgo alto. Tenemos que también evaluar si hay una condición endodóntica en la pieza. Si es una pieza con con vital y que hay un defecto que no envuelve el ápice, entonces también podríamos evaluar que hay un adecuado tratamiento periodontal y será considerado como riesgo bajo. Pero si tenemos un diente periodontal, pero que en el defecto periodontal ha envuelto el ápice y o también puede ser el caso que tengamos un tratamiento endodóntico inadecuado, será considerado como riesgo alto. También tenemos que considerar la superficie de la raíz, si es plana, será considerado como de bajo riesgo, pero si son un molar que tiene una unión de dos raíces, entonces será considerado como riesgo alto. También la anatomía del tejido blando. Si nosotros tenemos un tejido blando intacto, será considerado bajo riesgo para el proceso de regeneración y si tenemos un defecto en los tejidos, será considerado como un riesgo alto. Y hay que evaluar también el genotipo gingival, sobre todo el ancho de la encía creatinizada. Tenemos un grosor de tejido abundante y una encía creatinizada abundante, entonces será considerado como un factor de riesgo bajo, pero si nosotros no tenemos una banda de tejido creatinizada y o tenemos un fenotipo gingival delgado, será considerado como un riesgo alto. Luego también tenemos factores asociados al defecto, que es la anatomía del defecto. Puede ser un defecto de tres paredes, estrecho, profundo, ahí lo consideramos como bajo riesgo y si es un defecto de una pared que es amplio, lo que será considerado como un factor de riesgo alto. También tenemos que evaluar si se ha envuelto la furca en el defecto. Si no hay una afectación de la furca, entonces será bajo riesgo y si es una furcación clase tres, entonces será considerado como un riesgo alto. Luego tenemos que ver si nosotros tenemos acceso para la limpieza en el área quirúrgica. Si es en la zona anterior, entonces vamos a tener un acceso fácil, por lo que será considerado como riesgo bajo y si no tenemos acceso o es en una zona posterior que no tenemos el acceso correcto, entonces será considerado como un riesgo alto. Podemos también evaluar si tenemos un defecto contenido. Si tenemos un defecto contenido con dos lados y la raíz está envuelta, entonces será considerado como riesgo bajo, pero si tenemos un defecto que no es contenido y es que es mayor de tres paredes y la raíz no está envuelta, entonces será de riesgo alto. Y finalmente se evalúan los óperos que son los factores del operador y es el nivel de experiencia del operador. Si es experimentado, pues será un menor riesgo para el tratamiento y y si es un tratante que está empezando, entonces también podrá ir sumándose como riesgo alto. También tenemos que añadirle factores de estrés en el ambiente. Si tenemos factores que nos estresen, no tenemos factores que nos estresen, entonces será considerado como bajo riesgo. Y si tenemos muchos factores en el ambiente que pueden causarnos un estrés, entonces será considerado como un factor de riesgo alto. Luego es si hemos usado el checklist, ¿no? Si tenemos el checklist de la regeneración, entonces será considerado como bajo riesgo y si no, pues alto riesgo. Lo que les decía, ¿no? También tenemos que medir los niveles de glucosa, bueno, una leucemia promedio o la hemoglobina glicosina. Bueno, aquí les voy a presentar un caso del doctor Levine, donde hay un, como pueden ver, una bolsa periodontal y vemos aquí radiográficamente cómo es que se ve la bolsa periodontal, el examen. Entonces aquí un poco la descripción del caso, donde es un paciente de 56 años de edad, que tiene la salud, es no fumador, diabético, hombre, que en su diagnóstico de periodontitis es un estadio 3, grado B, significa y localizada, y tiene un soporte periodontal de raspado y alisaje por 25 años. Tiene un buen compliance, el índice de placa es menor de 20%, y factó a sus tres soportes periodontales, soporte periodontal por el COVID. Y bueno, tiene ahora un problema periodontal en la pieza 46 y 47, donde presenta una profundidad al sondaje de 10 milímetros, sangrado, una clase 1 de furca y un defecto de tres paredes según la radiografía. Y según el periodontal RIS-SCORP, tiene un periodontal RIS-SCORP bueno y su hemoglobina ericocilada es menor del 6%. No tiene movilidad, tiene un ancho de encía queratinizada mayor de 2 milímetros y el operador va a ser experimentado. Entonces el riesgo que este paciente tiene a la terapia periodontal regenerativa es bajo a medio. Entonces siempre lo que tenemos que hacer es verificar la glicemia, el control de placa, educar, hacer un raspaje y alisado radicular, hacerle un recuerdo de lo que es la instrucción de higiene oral y no hay que instrumentar en el lugar de la vacunación ósea. Luego ver la movilidad y si en el caso que hubiese una movilidad grado 3 hay que ferulizar o hacer un ajuste de oclusión sobre todo en protrusión o en lateralidad y evaluar si hay dientes vitales pero que no afectan el ápice deberían seguir vitales. Si hay dientes que no son vitales o dientes vitales que afectan el ápice se debería hacer un documento endóptico, ver que no haya un depósito bacterial alrededor de los dientes y se debería hacer una medicación preoperativa o profiláctica de 2 gramos de ápice silica. Entonces miren, aquí hay algunas imágenes donde está haciéndose la medición, el debridamiento, el lavado para poder hacer la regeneración ósea en el defecto intraóseo. Entonces se hace un relleno óseo, se hace, se usa esta plantilla para poder ver la forma que va a tener la membrana, luego se hace una sutura donde ya no hay ningún tipo de exposición tanto del relleno óseo como de ninguna parte de la que se ha tratado. Luego pueden ver ya cómo es que ha cicatrizado y la retiró de puntos y finalmente la radiografía de lo que se ha ganado después de la regeneración. Y lo que yo quería compartir es que este artículo de regeneración yo lo vi el año pasado y no es que hasta hoy que me di cuenta que eran los artículos preferidos que yo tenía y tuve la oportunidad de conocer a los que escribieron el artículo, doctor Robert Levine, doctora Débora Díaz, que son de la Universidad de Petersburgo, al doctor Fórmula Iguán, que en Singapur este año, y es muy bonito poder ponerle la cara a los autores de los artículos que nosotros leemos. Aquí tenemos otro caso donde quiero enseñarles principalmente estas lesiones, ¿no? Sobre contornos que están generando aquí una bolsa periodontal, un bien. Entonces, como pueden ver, tenemos muchos casos donde tenemos efectos intraóseos y que debemos de estar preguntándonos si estos pacientes con comida periodontal, que tienen muchos efectos óseos, presentan un soporte periodontal, no presentan un soporte periodontal, tienen diabetes o no tienen diabetes, ¿no? Miren, estos otros casos. Esta no suena a broma, creo que es la realidad de lo que se viene presentando en nuestro país, ¿no? O sea, tenemos muchos pacientes que tienen enfermedad periodontal, pero que no son diagnosticados ni tratados y probablemente tengan diabetes, ¿no? Porque como les he mencionado, la enfermedad periodontal está muy ligada a lo que es la diabetes mellitus. Entonces, es muy probable que los pacientes que tengan enfermedad periodontal tengan una condición también de diabetes mellitus y ellos no ven lo que nosotros tampoco vemos, pero sabemos que puede estar dentro del problema que ellos refieren al, siempre lo que el paciente refiere nada más es un sangrado al cepillarse, ¿no? Y nosotros tenemos el deber de poder explicarles y guiarles qué es lo que está pasando en su boca. Entonces, yo quería invitarlos a que el futuro de la salud bucal esté en nuestras manos. La periodontitis no espera, cada día está causando una reabsorción ósea y es hora de que nos apasionemos y hagamos un cambio real en el tratamiento de la enfermedad periodontal y yo creo que el momento de actuar es ahora, ¿no? Con esto, yo me despido. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta para poder absorberlo. Yo también quería agradecer a todos los que se han conectado esta noche por su tiempo y invitarlos también a conectarse todos los viernes para todos los cursos que daremos de los viernes en la noche y vamos a retomar los cursos. Pueden escribir por el chat. Aquí. Doctora, le han hecho una pregunta en el chat. Sí, sí. Ya aquí ya la estoy leyendo. Rocío. Dice, ¿qué cepillo de tar recomiendo a este tipo de pacientes? En este tipo de pacientes, en mi práctica privada, mi opinión, yo lo que hago es, primero, una vez que tengo el diagnóstico periodontal, hago un establecimiento, digamos, como que un plan de tratamiento de cómo es que va a ser la frecuencia de raspado y alisaje que va a tener el paciente. Entonces, a medida que va teniendo su raspado y alisaje, por decir, si es un paciente que tiene una condición periodontal aguda y yo voy a citar para un raspaje y alisaje en dos semanas, entonces el cambio de cepillo será en dos semanas. Progresivamente, como vayamos avanzando para ir disminuyendo la carga bacteriana que el paciente vaya a tener en boca. Y el cepillo inicial que debe de empezar a usar es, normalmente los pacientes vienen usando un cepillo de células duras. Entonces, a medida que van avanzando en la terapia periodontal, también van avanzando con el nivel de suavidad del cepillo para que empiecen a tener un cepillado de la encía y no tengan, o sea, no lastimen las encías al momento de cepillar. Entonces, eso es la es la forma en la que yo lo manejo en cuanto a los pacientes y también con las que van avanzando en el cepillado o la técnica y también en la calidad del cepillado. Y también les empiezo a educar con el uso de cepillos interproximales, porque el cepillo interproximal es una herramienta tan indispensable como el cepillo que estamos acostumbrados. Entonces, hay una marca que es Puraprox, que tiene unas sondas para ver el grosor de qué cepillo interproximal se debe recetar y normalmente un paciente tiene de usar tres cepillos interproximales. Entonces, iniciamos solamente con uno, que es el promedio, y a medida que vamos avanzando y el paciente se va haciendo más cuidadoso en la higiene, pues voy a ir recetándole dos o tres, depende del compliance que tiene el paciente conmigo para poder ir añadiendo algunas herramientas más para mejorar lo que es el soporte periodontal. Aquí hay otra pregunta que dice, para pacientes con enfermedad periodontal en los grados que menciono. Tratamientos. Ah, ok, tratamientos. Cada uno de los estadios y grados tiene un árbol de decisiones, ¿no? Como mencionaba en la anterior respuesta, por ejemplo, si es un, es un, normalmente en los casos graves, que es un estadio tres o cuatro, que puede ser con un grado A o B, hago eso, ¿no? Está ya más o menos estandarizado, o mejor dicho, hay ya consensos de tratamientos donde dicen de que el llamado para hacer una cita, para poder hacer el, las primeras intervenciones de raspado y alisaje radicular, pueden ser cada dos semanas. Y después de eso hay que evaluar si el paciente ya está listo para entrar a una terapia periodontal quirúrgica, que es un raspado y alisado radicular a cielo abierto. Después de que ha tenido el raspado y alisado radicular a cielo abierto, evaluando lo que es los factores sistémicos, la higiene, el compliance, todo lo del paciente, se empezará a establecer lo que es un cronograma de soporte periodontal, donde inicialmente posquirúrgico puede venir cada dos semanas también para mantener la higiene en óptimas condiciones y después a medida como vayamos haciendo el sondaje y el sondaje disminuya y la, y veamos que no haya depósitos de placa blanda en las piezas, podemos ir incrementándolo a un mes o dos meses, normalmente por seis meses a un año, pero depende mucho de la evaluación que vayamos teniendo en cada, a medida que viene a cada control. Y después puede ir haciéndose ya una dispersión a cuatro meses, pero normalmente el mayor tiempo posible entre limpieza y limpieza de los pacientes van a ser cada cuatro meses. Doctor Marcelo, muchísimas gracias por conectarse. Buenas noches, muy buena presentación. Extrañamos a todos, a estar en Perú, podemos ver en diciembre que llegue el congreso. Sí. Y una cosa interesante porque, como te mostré el libro, en mi mestrado se fue en la Facultad de Medicina y una cosa muy interesante de los estudios, que muchos estudios se mezclan pacientes con doenzas periodontales tipo 1, que son de jóvenes con tipo 2 de adulto. Esto no es correcto porque existe una distinción de los resultados de los pacientes adultos, un tipo de periodontía, periodontitis y periodontitis de jóvenes. Son diferentes. Entonces, debemos prestar mucha atención a estas diferencias. Los factores correlacionados de diabetes. Por ejemplo, muchas veces solicitamos solamente la glicemia previa. La glicemia solamente tiene un valor puntual en aquel día, pero la hemoglobina glicada, que lo va a dar todo el equilibrio o no del paciente, si está equilibrado o no metabólicamente, en los últimos 3-4 meses. La glicación a la hemoglobina de la glicemia. Entonces, si el paciente no come en el día previo y tienes una glicemia de 120-110, pero la hemoglobina glicada de 6-7,5 significa que en los últimos 4 meses existe un desequilibrio metabólico. Entonces, estas correlaciones son interesantes y muchas veces observamos a los pacientes, como la doctora Zanefer dice, que se puede tener diabetes y el paciente no lo sabe. Porque el paciente adulto se comenzó a los 20, 30 y pocos años con la resistencia insulínica y después se convirtió en diabetes. Son los casos borderline, por ejemplo. Es muy interesante, es muy interesante. Sí, también doctora, para, bueno, eso lo que usted menciona es muy, muy importante y creo que me lo olvidé de mencionar, pero justamente en algunos de los artículos se menciona que los soportes periodontales que se establecen, por ejemplo, ya después de haber un periodonto estable, se debe tomar la hemoglobina glicosilada también para ver que los niveles de hemoglobina. Hayan reducido y eso ya se ha considerado también en uno de los consensos ahora sobre perimplantitis, donde habla de que debemos de considerar la hemoglobina. O sea, si tenemos hemoglobinas glicosiladas de 7, mucho cuidado porque podríamos tener periodontitis con mucha facilidad, ¿no? Y son cosas que no las estamos viendo y son bien, bien importantes. Porque lo interesante es que la periodontitis es considerada dentro de las complicaciones de diabetes, porque en diabetes hay complicaciones microvasculares y macrovasculares. La sexta complicación de diabetes es que hay un artículo, después te lo mando, un artículo muy antiguo que estudiaron en una comunidad indígena americana, los Pima, Pima Indians, que fueron los primeros estudios de diabetes en una comunidad cerrada. Entonces, este artículo de diabetes, la sexta complicación de diabetes, entonces cuando subí mi trabajo lo correlacioné con retinopatía, entonces las complicaciones microvasculares y algunas macrovasculares también. Entonces, es un parámetros muy diferentes. En contrapartida, los jóvenes, había más hemoglobina glicosilada, más alta que la de los adultos, porque es muy difícil controlar al paciente joven. Que se revuelta porque hay diabetes, pero el número de caries es más bajo. Entonces, es un tema maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a ya. Bueno, aquí hay unas preguntitas más que dice, en un paciente de varón de 16 años que presenta enfermedad periodontal en las piezas 3-1, en la Gine 4-1, ¿qué procedimientos se puede realizar? Yo creo que, cuando un paciente tiene enfermedad periodontal, tiene enfermedad periodontal, creo que lo que te refieres es que tiene una bolsa periodontal o recesión, tal vez habría que evaluar radiográficamente lo que precisé al iniciar, que es si hay sangrado al sondaje, profundidad al sondaje, nivel de adherencia clínica. Luego hay que ver la pérdida ósea radiográfica de un tercio o dos tercios de la raíz, cuáles milímetros de la recesión quingival que ha habido, si tenemos una bandonecía o no, y ver si tenemos un defecto de una, dos paredes, tres paredes, y si está la raíz contenida en el defecto para poder ver la viabilidad de hacer un relleno óseo. Si hay un defecto de dos o tres paredes y la raíz está contenida, es casi un procedimiento muy predecible de que va a haber una ganancia ósea, pero si ya los picos óseos han bajado, si es un defecto de una pared, pues ya no hay mucho que hacer. Podría ser tal vez una aproximación o una optimización de tejidos blandos, que sería hacer un injerto de tejido conectivo para mejorar el fenotipo gingival y mejorar el pronóstico de esa pieza, ¿no? Y ya no sería un proceso regenerativo el indicado. Luego tenemos otra pregunta que dice, viene una paciente a la consulta para exodoncia, en el cual se hace un año meses, no menciona que tiene diabetes, tampoco está en la periodontal, y se procede a hacer la exodoncia. ¿Viene la consulta para exodoncia? Sí, ¿no? O sea, si viene una paciente para extraer y dice que no tiene ninguna patología, normalmente los pacientes siempre van a decir que no tienen ninguna patología, es nuestra obligación descubrir si tiene enfermedad periodontal y pues podemos hacer un análisis clínico del laboratorio para poder encontrar si tiene la hemoglobina glicosilada en un valor diferente y más bien podemos ayudar al paciente a poder decirle que vaya al endocrinio para que se haga un diagnóstico de diabetes o no. Entonces, si tú tienes una sospecha, ves que hay bolsas periodontales o un indicio de enfermedad periodontal, puedes hacer la exodoncia, pero antes de hacerlo deberías hacer un periodontograma y el examen de la hemoglobina, que es muy sencillo. Eso, bueno, ahí ya hemos terminado las preguntas. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención y gracias, doctor, por acompañarnos y ojalá que haya estado ameno. No, pero es un tema muy bonito. Y lo comprometo, aquí está Piero escuchando. Piero, vamos a contactarlo, no sé, aquí el próximo viernes o el siguiente, tal vez nos pueda dar alguna, un curso, doctor. Está bien, ok, listo. Nada, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles con usted. Gracias. Gracias.